Dos cosas le quiero mostrar a usted que nos está viendo desde su casa. Una, primero contarle que el señor Castillo y compañía tenían muchísima relación con el gobierno anterior, el gobierno de Cristina, muchísima. Y el propio gobierno de Cristina le ofreció durante mucho tiempo, a través del municipio y de la nación, mucha protección política. Es más, el señor Castillo viajó a Angola. ¿Te acuerdas usted del famoso viaje a Angola? De Moreno, el Caballo Suárez que puso el barco de Maruba, Caballo Suárez que está preso, ¿no? El amigo de Cristina. Es más, en Angola yo... Hoy me puse a ver justamente el discurso de Cristina en un momento y mencionaba a todos los empresarios que habían viajado en esa misión a Angola, que fue un desastre. El avión de Clarín, ¿te acordás? Exactamente. Terminó pésimo todo. Pésimo terminó. Que habían dicho, vamos a vender no sé cuántas cosechadoras, no vendieron ninguna, llevaron una vaca, llevaron una oveja. Lo mismo se hizo a Vietnam y a Azerbaiyán. Y en un momento dado, Cristina lo destacó al señor Castillo, como, bueno, el empresario Castillo de la salada, un emprendimiento de un empresario argentino. Lo mostraban como un gran modelo empresarial a seguir a este mafioso y a los otros mafiosos de este, de mega millonarios, ¿no? De esta mafia de la truchada argentina. La Teresa Cristina, dale. La Teresa Cristina, dale. La Teresa Cristina, dale. La Teresa Cristina, dale. Oiga, ya me matan, yo sé lo que te digo. Pero están también, es también parte de la Argentina. Y acá estamos todos los argentinos. Todos, 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 todos. Desde la vaca campeona de morteros de 60 litros por día, que la vamos a dejar aquí de regalo. La vaca, la vaca. Vio que yo le conté lo de la vaca. Pero lo presentaba Castillo como un modelo de empresario a seguir, a un mafioso. Esa era la Argentina de Cristina. La Argentina de la truchada y de la mafia. Porque el señor Castillo, que fue presentado por Cristina en ese viaje a Angola, como un gran empresario argentino, era un tipo que apretaba gente, amenazaba gente, coimeaba gente. Ese era el estilo del kirchnerismo y del cristinismo como modelo empresarial. Castillo, mamma mía, socio de Moreno. Se alentaba la violación de la ley, Eduardo. Sí, claro. Y alentaban eso. Bueno, recién el señor Lustó, que estuvo conmigo en un programa, estaba diciendo que en Estados Unidos habla mucho de la salada, como que... No va, el señor Castillo, pero como algo que no hay que hacer. Como algo que no hay que hacer. Y Castillo quería llevar la salada a Miami. A Miami, sí, es verdad. Ese es un divague que vendía él, porque vos te das cuenta que este hombre entra ya con esta idea y automáticamente... ¿Sabés lo que pasa? Y hay que legalizarla primero. Hay mucha gente. En un país, en los países ordenados, más o menos organizados, no puedes tener ese volumen de negocio y ese tamaño de lugar... Imposible. Que no esté legalizado. No existe. Imposible. Acuérdense ustedes... No había controles... Ustedes fíjense que durante 20 años no hubo controles municipales, nacionales, fiscales, policiales, judiciales. No hubo ningún tipo... ¿Por qué? Porque este tipo, Castillo, le ponía guita a todos. Salubridad en los alimentos, calidad... Todo. Recuerden la imagen de cuando Santiago Montoya, titular de Arba, llega y es sacado a huevazos del lugar. En una sociedad seria, esa imagen no se festeja. Porque en un país donde un tercio trabaja y lo desangran con impuestos, un tercio vive de otros porque se queda con toda la guita, y otros los que no tienen trabajo y que aportamos los que pagamos los impuestos. Esta gente se lleva la guita. Entonces, Barbie, lo que no tenemos que dejar el mensaje, perdóneme, que se está atentando contra los pobres, porque se está atentando contra delincuentes... Pero qué culpa tiene hoy el feriante, pobre, que tiene que trabajar porque llevan la comida día a día. Pero Barbie, con reglas blancas, usted cuando tenía el puesto, ¿usted facturaba o le pagaban todo negro? No, yo tenía que facturar porque yo tenía, era monotributista... No, pero una compra, yo voy a comprar. ¿Puedo pagar con una tarjeta de débito? No, no, no. No, tengo que pagar en efectivo porque nadie factura un pomo en ese lugar. No, 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 no podíamos. Todo en negro. Todo en negro. Y a dónde va toda esa plata, ¿no? Es verdad. Pregúntense, perdóname, pregúntense dónde va toda esa plata. Yo siempre cuento lo mismo. Año 93, el primer atentado a las Torres Gemelas, si ustedes se acuerdan, el que fue abajo, se financió con una partida de falsificación de jeans en la triple frontera de acá. Y está comprobado, el Interpol tiene recontra comprobado, que el mayor financiador de los actos de terrorismo es la falsificación marcaria. Claro. Claro, porque es dinero negro, mucho volumen. ¿Quién controla eso? Se puede manejar, se puede... Doy un ejemplo, Eduardo. Yo fui a conocer la Villa 31. Sí, hay que ver. Hay una feria impresionante. ¿Sabes qué hicieron? Un monotributo social. Perfecto. Uno pone su puesto, como usted dice, trabaja porque necesitamos trabajo, y pago la parte que corresponde. No es un viva la pepa, ah, no, pongo la feria acá y le cobro a otro y me quedo con todo. El problema es que no compro que cobran también. En realidad hay... Como dijo el señor. Claro. Hay un Estado recaudador ahí que no es el Estado. Claro. Hay como si fuera una especie de Estado. ¿Un Estado paralelo? Exactamente. Acuérdense ustedes... Pero hay alguien que recauda. Acuérdense ustedes que se quiso escindir y crear un municipio propio. Castillo estuvo a punto de escindirse de Loma de Zamora y hacer un municipio propio, con un sello partido muy conocido. No, es una locura. No, pero... Otra vez, porque me piden que pase otra vez a Cristina. Cristina, viaje a Angola, fue Moreno y otros empresarios, y fue llevado por Cristina y Moreno como el gran empresario argentino de lo que la Argentina debería ser o debía ser. Ahora, fíjese. Parte de alimentación con muchísimo valor agregado. Ropa, calzado, textiles, marroquinería, electrodomésticos, computadoras. Yo no quiero... No me quiero... De la salada. Me van a matar cuando llegan. Ya me matan. Yo sé lo que te digo. Pero están también... Es también parte de la Argentina. Y acá estamos todos los argentinos. Todos. 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 Desde... Desde la vaca campeona de morteros de 60 litros por día, que la vamos a dejar aquí de regalo. Toqué la ubre de la vaca. Era piedra y vi cuando el chico lo estaba... Está bien, dejá. Dejámosla ubre de la vaca. Total, eso no importa nada. Pero esa es la presentación de Cristina. Eso se transmitía en directo desde Angola. Yo me acuerdo de ese día. Tenía calor, estaba con abanico ahí. Y entraba y salía moreno. Para soplarle. Para que ella no se olvide. Era una suerte de stand-up y después tenés escena impresionante. Pero le queríamos mostrar esto, cómo la propia Presidente de la República Argentina presentaba a este mafioso como un empresario a seguir. Miren lo que fue la Argentina, ¿no? Bueno, hay una escucha telefónica. Dentro de la causa hay infinidad de escuchas telefónicas. Pero hay una, una, donde usted va a escuchar. Ahora sí, ya subtitulado, ¿no? Ahora sí, subtitulado. Así que usted va a escuchar y va a poder leer lo que charla. Adrián Castillo, uno de los hijos de Hugo, uno de los sobrinos de Jorge. ¿Bien digo? Sí. Adrián Castillo con un tal Maximiliano Pedernera. ¿Lo conoces? No, no, yo conozco al chico como un chico amoroso. Divino, un divino. La verdad, un amoroso. Un amoroso que va a escuchar usted como había que coimear. Había que ponerle guita a los juzgados. Por lo menos a uno. No sabemos todavía cuál. Escúchelo. Los gastos que yo te anoté ya estaban a la tierra. Por eso yo te dije, vos tenés que anotar y darme la cuenta exacta de lo que decía tierra, lo que lo enviaste a buena palabra tierra. Los gastos, yo te dije, es los gastos que tuvimos en el papel, que ya estaba incluido tierra, más los gastos que tuvieron por caja. ¿Entendés, Moxie? Claro, pero yo lo tengo anotado todo junto. También, bueno, por eso yo estoy pasando eso, lo que me estás diciendo vos. Me falta la gente de seguridad del Érabe y los sueldos que dejaba Gerardo para mañana, más los 35.000 de cuba.